El Señor Chucho Merchan Me sorprendió que no haya venido un poco más de gente Porque normalmente un día como el de hoy hay mucha más gente Pero sentí algo súper emocionante hoy, algo muy bonito Porque creo que el mensaje que estábamos tratando de llevar le llegó a la gente Y porque nosotros estamos metidos en el cuento de hacer la mejor música posible Pero también llevar un mensaje serio Entonces yo pienso que los que escucharon hoy recibieron ese mensaje Y pienso que toda la gente que estaba sintonizada por la televisión Espero que lo haya recibido también Entonces fue un momento emocionante y tuvimos muy buen sonido El Rock al Parque ha crecido bastante Y este año especialmente creo que va muy bien Ustedes como acompañantes de este gran artista ¿Cómo vieron la producción, lo que estaba mencionando Chucho Y esa evolución musical en la producción En la organización de Rock al Parque en general En estos 19 años? Bueno yo he participado en varios Rock al Parque Con diferentes agrupaciones Pero definitivamente se notó en esta versión Una mejora técnica en general También de organización Nos estamos sintiendo más a gusto Más cómodos en el escenario Más cómodos en la atención Como artistas Y bueno, sentimos que está creciendo el evento Ese mensaje de conciencia de este álbum Que estás promocionando Y que estás moviendo con tu banda Con la gente que te acompaña en escena Cuéntanos un poco los detalles De las canciones que pueden encontrar Que música tiene Todos esos detalles del disco Y toda la música que estás promocionando Bueno, básicamente yo quería hacer un CD Que tratara el tema de los derechos de los animales Porque yo quería hacer un disco Que musicalmente tuviera peso Que estuviera hecho de la mejor manera posible Pero que llevara un mensaje animalista Era un reto para mí Entonces tuve que escoger varios temas Como el de los animales en los circos El de la experimentación con animales El del veganismo De no comer carne El de no más corridas de toros en el mundo Y creo que lo logré Y estoy muy, muy orgulloso de lo que llegué Y pues Andrés que siempre ha sido parte de mis proyectos Siempre le da un toque maravilloso con sus guitarras Y ahora tengo la felicidad de tener a Alexia a mi lado Que es como un sueño hecho realidad Porque cuando nos separamos hace muchos años Medio nos prometimos que algún día Íbamos a tocar juntos de nuevo Y hoy fue ese día Que más que rock al parque Sí, maravilloso, maravilloso Bueno ¿Dónde pueden encontrar la gente? La música Las canciones ¿Dónde puede la gente adquirir el disco de Chucho Merchan? Lo pueden encontrar en iTunes Lo pueden descargar en iTunes O también pueden entrar a la página www.chuchomercan.com Ahí van a encontrar el disco Lo pueden descargar completamente gratis ¿Descarga libre? Sí, descarga libre Y también pues si quieren comprarlo Lo pueden comprar en iTunes Y en la página también pueden ver En qué tiendas pueden comprar el CD físico Bueno Dejamos un mensaje a todos los rockeros de Orbita Rock Ese mensaje natural Ese respeto a los animales Y muchísimas gracias a Chucho Merchan Por ese momento y ese espacio con Orbita Rock Pues yo doy las gracias al rock Por darnos voz A tantos músicos en el mundo Y pues hoy estamos celebrando aquí Reunión de amigos Y pues queremos decir a Orbita Rock Gracias por invitarnos Y rockear o morir